6.35 minutos en Radio Panamá y tal como lo reportábamos ayer en el noticiero y lo reportan la mayoría de los tabloides y diarios especializados en crónica roja, han sido unas últimas horas muy violentas en el país, se refiramos especial por la celebración del año nuevo y por eso está esta mañana con nosotros el subcomisionado Elmer Caballero, subcomisionado, ¿cómo está? Buenos días, sé que han tenido unas últimas horas muy difíciles, llenas de trabajo, ¿cuál es el balance que hacen ustedes luego de este fin de semana navideño tan trágico? Sí, muy buenos días a todos, definitivamente una de las principales causas de los hechos violentos ha sido el descontrol en el momento del consumo de las bebidas alcohólicas, ha sido el detonante este, también la activación de los parques o fiestas clandestinas que se están realizando en las calles, en las vías públicas, sin los debidos controles, sin respetar que haya niños, ancianos o personas alrededor que vivan como si fuese el fin del mundo, la gente piensa que la fiesta de fin de año es acabar con todo lo que hay y ese descontrol es lo que termina muchas veces en estos hechos violentos que terminan en tragedias donde lamentablemente personas pierden la vida. Definitivamente la policía, nosotros desde ya estamos planificando nuestras acciones preventivas para disuadir y anticiparnos ante estos hechos violentos y tratar de preservar el orden dentro de estas comunidades. ¿Como cuáles? Por lo general, bueno, si nos tomamos referencia al fin de semana en las áreas de San Miguelito, Colón, hasta en la ciudad de Panamá, donde se dieron pues digamos que estos incidentes, nosotros vamos a tomar control, el área este, el centro de la ciudad, nosotros vamos a tomar control en estas áreas. Subcomisionado, buenos días, me gustaría preguntarle, ¿ustedes tienen identificadas, son pandillas, actúan de forma aislada? Porque ayer reportábamos incluso un incidente donde hubo encapuchados, cosa que no es muy usual aquí. Sí, muchos de estos casos violentos o estas muertes pasaron por el tema de rivalidades entre grupos delictivos. ¿Qué tipo de rivalidades, capitán? Porque siempre se habla de rivalidades pero no se dice cuáles son. Perfecto. El tema de las rivalidades muchas veces se da por las pandillas, pero el asunto es el tema del control territorial. Estos grupos controlan su territorio. La pregunta debe ser ¿por qué se controla el territorio? Microtráfico. Actividades ilícitas que se realizan en este sector. Los grupos delictivos, esa es la manera de financiarse ellos, poder entonces obtener lo que ellos quieren y lucrar de estas actividades delictivas. Por eso para ellos es importante mantener el control, el control de estos territorios y las rivalidades muchas veces se dan. Ojo que también hay rivalidades a veces porque en algún momento tienen un problema de hace 10, 15 años en la escuela y ahora son de dos grupos diferentes y esa realidad va a existir por siempre entre ellos. Pero muchas veces estos grupos y las rivalidades se deben al control territorial, control de rutas. Es muy interesante conocer también el por qué esto es hecho, por qué en estos lugares específicos hay más situaciones donde personas pierden la vida o situaciones donde salen personas heridas. ¿Qué es lo interesante en estos lugares que llama la atención a los grupos delictivos? Es por eso que la Policía Nacional a través de sus capacidades de inteligencia y la parte judicial fortalece estas investigaciones para dar cuál es el asunto y cuál es lo trascendental en esto para entonces ahí tomar el control de estos territorios. Es fortalecer, es a través de una vigilancia inteligente lo que la Policía está haciendo para tomarse estos lugares, áreas rojas, entre comillas, para tomar el control. Recuerden que en estas áreas rojas que nosotros denominamos que pueden ser San Miguelito, Coloma, algunos lugares de estos sectores, viven personas que también trabajan, se dedican a, no son personas del mal vivir, son personas que necesitan de protección porque no todos los que viven en estos sectores son personas que se dedican a actividades delictivas y necesitan de nuestra protección como todo el panameño. Su comisionado, la semana pasada ustedes realizaron junto al Ministerio Público importantes operativos en San Joaquín y Colón y precisamente conversamos con usted en este espacio, ese día nos hacía un balance de los detenidos, habían quedado algunas personas pendientes que estaban buscando y que no habían encontrado, ¿vieron con ellas? ¿Qué pasó con estas personas que fueron detenidas? ¿Quedaron por órdenes del juez detenidas también? Actualícenos esa información. Bien, ellos fueron puestos órdenes del Ministerio Público ante un juez de garantía también el cual impulsó las medidas correspondientes a ellas. Las personas que están o quedaron siendo solicitadas están en nuestra base de datos y los constantes operativos que nosotros mantenemos son efectivamente para dar con estas personas. Por ejemplo, nosotros, les puedo hacer un balance para que ustedes tengan conocimiento, nosotros en las últimas 24 horas aprendimos a 74 personas solicitadas. Entre esos, había personas rescatidas por homicidio, por el caso de pandillerismo, violencia doméstica, por robo y hurto. La policía, nosotros una vez obtenemos la información, los oficios de que estas personas deben ser conducidas, nosotros vamos a hacer lo posible para ponerlo a disposición de las autoridades competentes y rindan cuenta ante ellas. Su comisionado, viene un fin de semana largo. ¿Qué recomendaciones le puede dar a nuestros oyentes? Hay mucha gente que se está movilizando para el interior del país, otros han viajado, algunos están acá pero salen y saben que dejan su casa desatendida por varias horas. ¿Algunas recomendaciones importantes que pueda dar? Sí, es importante que usted contacte a algún familiar, a alguna persona que le pueda estar dándole la vuelta a la casa, verificando que en su casa no vaya a pasar nada. Verifique antes de salir puertas, ventanas. Si tiene algún sistema o un dispositivo de cámara, actualícelo, verifique que esté conectado a internet. Es la recomendación que nosotros damos de manera general a las personas que salen o van a dejar su casa para estos días. Es fundamental que usted deje una persona que esté siempre pendiente a su residencia para que no quede al merced de los delincuentes. Sobre todo es muy importante la vigilancia comunitaria, esa persona que pueda observar y pueda decir, este vehículo no es de mi barriera, este vehículo no es de mi sector, llamar a la Policía Nacional. Nosotros este fin de semana, como todos estos fines de semana, estamos aumentando nuestras capacidades operativas para dar respuesta a todas estas necesidades de las personas. Desde ya nosotros estamos planificando nuestros servicios para el fin de semana y así garantizar, disminuir y anticipar los hechos violentos, los fenómenos criminales que nos puedan estar afectando en estos días. Me llegan preguntas de los oyentes. Dice que usted recomienda lo de las alarmas y demás, pero que a veces las alarmas suenan y nadie atiende ese sonar de las alarmas. ¿Cómo se debe proceder entonces? ¿Y si funciona o no ese sistema? Lo que pasa es que en el mercado de alarmas, usted puede tener una alarma y usted la monitorea. Usted puede recibir la alerta. ¿Cómo es la alarma que usted obtiene? Por eso una de las recomendaciones es saber qué tipo y conocer la alarma que usted mantiene. Y por eso le hablé de verificar. ¿Cuál recomienda usted entonces? Va a depender mucho de la capacidad económica que tenga la persona. Después que usted sepa utilizar su alarma y usted reciba la alerta, usted llama, usted debe tener en sereno telefónico el número de teléfono de la Policía Nacional. Y una vez la Policía Nacional tiene conocimiento de que en su caso se activó la alarma, nosotros vamos a ir y vamos a asistir. Por eso es importante que la persona tenga los números telefónicos nuestros. Y ya le digo, no le puedo recomendar un tipo de alarma. Yo le pudiese recomendar la mejor alarma que se tenga en el mercado, pero va a depender mucho de la capacidad económica. Hay personas que no la van a poder tener. Por eso es importante el vecino, un familiar, que esté pendiente de la residencia. Y ante cualquier sospecha de personas desconocidas en su sector, en su comunidad, en su barriera, informarnos a nosotros que nosotros vamos a estar para dar respuesta a eso y atender y verificar que todos estén hoy. El subcomisionado la semana pasada también conversábamos sobre el caso de San Francisco. ¿Cómo se comportó la comunidad y los negocios en ese sector específicamente? Sigue, sigue también en ese tema y voy a ser muy objetivo en esto. Muchas personas, muchos comerciantes insisten en cumplir las leyes y las normas. Por ejemplo, en el día de ayer remití al municipio alrededor de seis informes por respecto a algunos locales comerciales que se pasan de la hora, no tienen los permisos correspondientes. Insisten en desafío. Para mí es un desafío ante las leyes, ante las autoridades. No hay respeto por las normas. Y nosotros vamos a seguir haciendo los informes, los llamados a atención hasta donde nos permite la ley, hasta donde estamos facultados y vamos a poner en conocimiento a las autoridades que tengan que tomar cartas en este asunto. Es muy importante también el tema de los estacionamientos. Es un problema, como lo mencioné en la entrevista pasada, se hacen locales comerciales sin tomar en cuenta los estacionamientos. Y en las horas nocturnas, sobre todo los días que las personas van a estos lugares, se estacionan en las aceras, en las calles, nos toca actuar entonces a nosotros y queda la policía como la mala de la película. Pero es que nadie ha previsto una organización y un crecimiento urbanístico acorde a... O sea, si le cambiaste la zonificación al área, también piensa en el área de estacionamientos. Entonces, mucha gente solamente piensa en entrar negocios y no le interesa por lo demás. Y por lo general, estas personas no residen en el área. No afectando a los residentes de años ahí del área. Los afectan y no tienen ningún tipo de control sobre ellos. Pero nosotros, insisto, vamos a seguir haciendo hasta donde nuestra... La facultad que tenemos nosotros como Policía Nacional nos permitan las leyes poniendo en conocimiento a quienes deben poner el orden en estacionamiento. Esto en cuanto a los estacionamientos, pero en cuanto al orden público en sí, usted menciona también que hubo seis reportes, fue lo que dijo, seis reportes sobre uso de horarios de exceso, de ruido y todo lo demás. Andalos, ruido y se pasan de lo que es las horas permitidas con respecto a los avisos, con los permisos nocturnos que tengan estas personas. Transforman los restaurantes, se transforman en hipotecas, en bares. Y repito, no respetan la tranquilidad de los vecinos. No respetan la convivencia pacífica de los residentes del área. Es una de las quejas que nosotros estamos recibiendo y nuestras llamadas en estas áreas son constantes por respecto a esta situación. Bueno, ¿alguna recomendación final subcomisionado que pueda darle a los oyentes en estos días principalmente? Estar siempre alerta, actuar de manera precavida, estar pendiente de cualquier situación que usted observe, que no es normal en su sector de su entorno de seguridad, avisar a la Policía Nacional, buscar un lugar seguro. Si usted va a utilizar algún tipo de transporte selectivo, taxi, tome la matrícula, tome la matrícula que mantiene el vehículo en la puerta, tome la matrícula, tómese 30 segundos para hacerlo y enviarle esa información a un familiar para que sepan en qué vehículo usted se está desplazando. Es importante avisarle a los vecinos, a algún familiar, si usted va a salir hacia el interior, si mantiene las alarmas, verifique que sus alarmas están en condiciones óptimas de dar respuesta. Mantenga en su agenda telefónica, en su celular, los números de la Policía Nacional donde usted reside para que usted pueda tener una llamada, una comunicación rápida para un otro poder actuar. También es importante un llamado a todos los... Es importante la convivencia pacífica y la tranquilidad ciudadana. Un llamado a la cordura, al consumo responsable de bebidas alcohólicas. Es uno de los detonantes. El consumo, la ingesta y el descontrol de las bebidas alcohólicas es el detonante muchas veces y termina en situaciones difíciles como heridos o donde personas pierden la vida producto de la ingesta que hace que la persona pierda el control de su pensamiento y actúe de manera violenta. Son las recomendaciones que damos para este día y para esta fiesta que se aprecian. Me llega una pregunta de un oyente que tiene que ver con los fuegos artificiales y los cohetes del 31, que si hay alguna disposición para eso, el ruido, ¿hasta qué hora se permite? Aclárenos esa pregunta del oyente, por favor. Mire, hay que tener claro también que es una fecha especial y particular. Nosotros, digamos que media noche, una o dos de la mañana, nosotros ya comenzamos a poner control sobre esto. Y por eso ya hacemos la llamada a la cordura. Y a pensar en el otro. La comprensión es importante. Si yo tengo un vecino mayor, yo sé hasta qué hora más o menos debo estar haciendo este ruido, este escándalo, ¿no? Entonces, es cuestión de un llamado a la buena, el buen comportamiento de los ciudadanos para evitar que entonces la policía llegue a ejercer la fuerza necesaria para controlar estos territorios y evitar que se den algún tipo de novedades. Definitivamente, la recomendación principal es que estos juegos artificiales deben ser utilizados por personas adultas, por personas responsables, para evitar algún tipo de accidente donde niños les hayan afectado, que muchas veces uno observa que son los niños los que están haciendo uso de estos juegos artificiales. Nosotros vamos a estar verificando eso y las personas que no tengan los permisos correspondientes van a ser puestas a orden de las autoridades competentes. Yo quisiera preguntarle algo a usted, subcomisionado, y tiene que ver con las unidades policiales. Estas unidades salen en la medianoche, van a enfrentarse a lugares realmente peligrosos, son vulnerables también las unidades, los agentes policiales, y también ahí no hay que perder de vista el factor humano que hay detrás de cada unidad de la Policía Nacional. ¿Con qué se encuentra la policía? Son agredidos muchas veces, estos agentes policiales son agredidos, son ofendidos verbalmente y hasta físicamente. Es decir, las poblaciones sí, en muchas comunidades, en muchos barrios, no respetan la presencia de la unidad policial. También es algo delicado, ¿no? Sí, claro que sí. Son los riesgos de la profesión, son los riesgos de esta carrera los que nosotros asumimos cada vez que salimos a la calle, cada vez que estamos, así sea una ronda, los riesgos que representa eso pueden ser el 70, 80% de que algo salga mal. Pero bueno, nosotros estamos preparados y en la capacidad para dar respuesta a esto es nuestra profesión, es nuestra vocación, es lo que escogimos y nuestro deber y nuestro compromiso es brindar seguridad y que no se den hechos lamentables. Las amenazas, los peligros siempre van a existir. La Policía Nacional toma las medidas para controlar estos fenómenos criminales, estas actividades que afectan a la tranquilidad ciudadana. Nosotros vamos a tomar el control y claro, estamos dispuestos a asumir el reto. Como usted lo indica, nosotros va desde la agresión verbal, agresión física, alanzan botella y todo, pero bueno, nosotros tomamos las medidas y las operaciones tácticas con los grupos tácticos para evitar que las unidades sean lesionadas y nosotros podemos tomar el control en estos lugares. Bueno, gracias, su comisionado. Mirna, ¿alguna pregunta más? No, 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 era básicamente eso, hacer un llamado a la población y lo que usted dice también es importante, de tomar nota de la matrícula del auto, a veces nos montamos en carros, en taxis o situaciones como esas y no tomamos en cuenta algunas recomendaciones que usted nos acaba de dar. Gracias por haber estado acá.